Y en otro aspecto también importante, sobre todo para la reactivación económica, ¿qué ha sido, bueno, el tema de las últimas semanas, la incertidumbre de las últimas semanas? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá o no Expo Fiesta Michoacán 2022? Pues bueno, parece ser que sí, sin embargo, en esta edición no contará con Palenque ni tampoco con Feria Ganadera, pues así lo ha adelantado el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, quien además ha mencionado que se encuentran todavía analizando cuál será la sede para realizarlo. La Expo Feria Michoacán no contaría con espectáculos de Palenque, ni tampoco con Feria Ganadera durante la edición del año 2022, adelantó el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, quien destacó que se priorizará tener una fiesta michoacana, donde se visibilice a los empresarios locales. Bueno, la idea que tiene el gobernador es que se pueda tener alguna actividad después de los años de inactividad al comercio y a lo que es la Expo Feria y se está valorando. Yo estoy seguro que esta semana que viene, no sé si mismo el lunes o el miércoles se hará conocer ya, se están valorando varias opciones. O sea, sí se está viendo, no es un comunicado oficial el que salió, es un tema ahí de alguna asociación, entiendo, de cómics o algo así que comentó una posibilidad de fecha, pero no es oficial. Estamos valorando, la idea es que sí se puede hacer algo, no en las dimensiones de la Expo Feria, en el recinto ferial, porque no nos da el tiempo para hacerlo, pero sí tratar de rescatarlo. ¿Cuántas sedes se están contemplando? Tres. ¿El recinto ferial está descartado? ¿Cuáles sedes estamos viendo? El recinto ferial está complicado porque implicaría una inversión de poder adecuar la feria. ¿De cuánto? No lo sé, porque eso lo tiene, es como son las públicas, es completamente. Pero además, no solamente el recurso sino el tiempo. Y si nos vamos hacia más adelante de mayo y en junio tenemos lluvias y nos complicaría el poder realizarla. Entonces, por eso estamos buscando espacios que puedan hacerse en las fechas que regularmente es la feria y en espacios que puedan tener. ¿Y cuáles van a ser con Expo? Es una de las posibilidades. ¿Está en Morelos otra? Está en Morelos otra, mira, están muy bien informados. ¿Cuál? El Venustiano es otra, el Morelos es otra, están viendo opciones. Especificó que se encuentran analizando tres sedes donde se pueden instalar los comercios y juegos mecánicos, ya que el recinto ferial ubicado en La Goleta necesitaría una inversión por parte de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas para poder ser utilizado de nueva cuenta. Sí, pero estamos viendo la posibilidad. A ver, primero hay que ver si se hace, dónde se hace y cómo se hace. Y tendría que ser un formato más pequeño. Y sí, habría alguna especie de formato menor y la edad tendría que ser con algunos eventos artísticos. Pero, por ejemplo, no habría palenque, no habría jaripeos, no habría expo ganadera. O sea, se tendría que reducir. ¿No habría grandes conciertos? No, tampoco. Lo más importante sería buscar fortalecer el comercio, que ha estado muy golpeado estos últimos dos años. Las uniones, estos comercios. Sería muy tradicional. Sería muy michoacana. Sería una fiesta michoacana, muy michoacana. Y la intención del gobernador es que si haya, si exista un evento que ayude en la economía de las familias de Michoacán, que llevan dos años sin trabajar. Hacer un lugar más pequeño no podría caber la cantidad de comerciantes que habitualmente caben en las instalaciones de la expoferia. Entonces, es un querer hacer las cosas en las condiciones que podemos hacerlas para tener un mayor beneficio económico. De eso se trata. Sobre los espectáculos masivos que se llevaban a cabo en el Teatro del Pueblo, mencionó que buscarán realizar algunas presentaciones. Sin embargo, este tipo de gastos no se encontraban previstos en el presupuesto aprobado para este año. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13. Y bueno, pues es que además ha sido una petición importante por parte de los comerciantes, todos aquellos también artesanos que año con año acostumbraban a participar en esta expo fiesta en Michoacán y que bueno, ahí hubo algunas propuestas planteadas para las autoridades competentes para poder realizarlo y llevarlo a cabo y que bueno, pues ahora parece ser que todo se va concretando poco a poco y aunque el tiempo pues bueno, va apremiándolos, también se están coordinando para poder realizarlo y bueno, que sean más los sectores que se vean beneficiados.